Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, y en esta oportunidad os traigo un juego nuevo a mi canal, aunque no es nuevo, no ha salido hace poco, pero este género siempre me ha gustado, que es el género de supervivencia con zombies, y me gustaría traerlo en mi canal, tengo tiempo que siempre me había llamado la atención, y bueno, como dije, es un género que me gusta, he estado jugando a otros parecidos, pero muy lejanos en cuanto a calidad gráfica, que es el 7 Days to Die, por ejemplo, que lo podéis ver en mi canal, pero este me ha llamado mucho la atención y he estado siempre siguiéndolo, hasta que lo conseguimos a buen precio en instante. Voy a comenzar y voy a comenzar con esta versión, la versión más sencilla, que ellos tienen y luego tienen otros DLC, pero vamos a jugar de esta manera, y vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, de momento, tengo este compañero, que no sé cómo se llama, ¿cómo te llamas? Compañero, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, ir a la estación forestal, dice allí, bueno, vamos a dirigir hasta la estación forestal, ya que lo dice allí, toma, 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 eh, aquí veo esta caravana, a ver si puedo entrar, no, no puedo entrar, no puedo entrar, ¿por qué? Bueno, y esto, esta es la casa donde debo de venir, ¿verdad? Y este palo, esto, a ver, este es el inventario, medicina, ok, esta es la casa donde tengo que venir, creo, este palo, a ver, dañada, no lo puedo quitar, preparar o algo, medicina, es que yo me pierdo un poco con la forma de utilizarlo, es mi primera toma de contacto, pero creo que este, eh, ¿cuál es? ¿lef? ¿lef? aquí, pues aquí no veo nada, escucho el zombie, pero no sé dónde está, es aquí donde tengo que ir, a ver, sí, 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 es aquí, vale, vamos a entrar, no, por aquí no puedo, vale, vamos a buscar la entrada, de lejos veo unos zombies, bueno, vamos a correr un poco, sígueme, ¿cuál es el ride? ¿cuál es el ride? va, tú defiéndeme, ahí está, zombie ahí que viene, que vi, estos, no me dan nada, tomamos ahí una, una screenshot para la miniatura, a ver si ese lo usamos, entramos y, hey, ¿qué qué está pasando? dime, dime, sí, Ok, vamos a ver lo que podemos hacer. ¿Lo vamos? Sí. Me aprecio. Hay una torre de agua en la parte que tiene una buena vista de los campos. Puede ser un tiempo que se despliegue ahí y se vea primero. Tenemos algunas de las almacenadas en el locker ahí. Toma lo que necesitas. Estén seguros. Bueno, a salvo por ahora. Vamos a ver qué hay aquí. Municiones. Pero si no tengo arma, de poco me sirven. Estos. A ver. Mira, puedo cambiar. Esto sí, armas. Ah, mira. Esto me lo llevo para mí, ¿no? ¿Cómo lo quito? ¿Cómo me lo llevo hacia mí? A ver. Ah, con espacio. Claro, ahí lo decía. Vale, una medicina. Vamos a dejarla. Uh, se ha cerrado la puerta. Saludar. Ven conmigo. No importa. Está herida. Bueno, estoy aprendiendo a utilizar esto todavía. El estado de la base es deplorable. Arriba a la izquierda lo veis. La zona verde es muy pequeña. Vamos a saludar a este. Todo cuadrado. Nada. Ven conmigo, veinte. Buah. No me lo he ganado. Vaya por Dios. Esta cama. Eh, aquí sale algo. Ah, no. Es hablar con mi amigo. Ed Jones. Vale. Saludar. Hola, ¿qué tal? Yo, 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 yo. Jeje. Yo ya tomé mi granja. Vale. No me puedo llamar nada, ¿no? He cogido el palo que me interesa porque mi palito se está rompiendo. Vaya por Dios. A ver, ¿qué más? Vamos a hablar con ese tío. ¿Y cómo lo selecciono? ¿Cómo lo selecciono? A ver. Bueno, ya veré. A ver. Son américa. Estos son los sucesos. El estado. Y casa. Que sería la base, ¿no? La base actual. Vale, pues vamos a buscar por aquí. Veo un teléfono descolgado. Ah, si no, no van a llamar. Los zombies. Si necesitan ayuda. Ey, la paquetería. ¿Quieres una carta? A ver si te ha llegado el cheque. Bueno, no puedo buscar más nada. Tú, tío. Tomas, se llamas. ¿Qué? Vente conmigo, desgraciado. Mira como peleo. Mira como peleo. A ver cómo seleccionamos esto. Ah, con la Q. Claro. Con la Q. Vale, vamos a dañar este primero. Vale, estoy listo. Vamos a salir, amigo Ed. Prepárate. Porque lo que nos viene es... Fiesta y rock and roll. Bueno, hay que ir para acá, ¿no? Bueno, si hay que ir para allá, se va. No sé si voy en dirección correcta. Sí. El minimapa dice que sí. ¿Se escuchan los zombies? Bueno, veo unas casetas allí. Vamos hacia allá a ver. Ey, mira este. ¿Qué haces aquí? Toma, desgraciado. Toma, toma. La próxima vez, te voy a meter el palo por la cabeza. ¿Y este? Hola. Toma, toma, toma. Toma lo tuyo, lo de tu tía. Barbacoa? Carne. Bueno, es que ellos no saben. Vamos a buscar aquí. Mira todo el tiempo que se tarda buscando. Claro, eso me imagino que lo hacen para que puedan ir viendo a los zombies y atacarte. Mira, otra mochila. ¿Será igual? Y una bengala. ¿Será igual esa mochila la que tengo? ¿Cómo sé si es igual? Ya las veo igual. Necesito una mochila más grande, ¿eh? Ya lo digo. Yo cuando juego a este tipo de juegos, me gusta tener la mochila grande y poder guardar cantidad de cosas. Infinitas, infinitas, si es posible. Yo las veo iguales. Y lo voy a equipar y es igual. ¿Es que la veo igual? Sí, bueno. Pues nada, nos vamos. Hay una caseta allí. Vamos allí. A ver. Registrar las cabañas, vale. Vamos a esa cabaña. Vamos a la... He escuchado un zombie. Tú, amigo. Cuídame, ¿eh? No me dejes solo. Ok. He visto ahí el zombie. Claro, incoming. Yo lo veo. Aquí hay uno que... ¡Ey, no! ¡Mirame! ¡Echo tensión! Toma, toma. Desgraciada. ¡Ey! ¡Mire cómo vienen corriendo! Estos vienen corriendo. Estos no son tontos. Ah, miras con el... Con el ratón. Vale, vale, vale. Aquí quiero... ¡Uf! ¡Ey! Bonitos ojos. ¡Qué mirada penetrante! ¡Mirada penetrante! Vamos a hacer otra captura. ¡Ey! ¡Que me muerde! Toma, todo desgraciado. Toma, no me comas. Hay carne a la parrilla. Asqueroso. Carne a la parrilla y viene y me muerde a mí. A ver qué hay aquí. Es que no puedo permitir que me muerdan. Porque es mi cuerpo. Hombre, es mi carne. ¡Pistola! ¡Ey! ¡Pistola! Y municiones. ¿Venga más? Vale, perfecto. Pues tengo peso. 14 libras. Casi 15. Vamos a seguir con el palito este. ¿Qué? Escucha otra vez ruido. ¿Es mochila? ¿Ah? ¡Ey! ¿Y estos son? Son pilas estos bichos. Rompen los cristales. Saben cómo entrar. A ver. Bueno, vamos a salir. Otra vez. A ver, ¿por dónde nos vamos? Mira. Mira, mira, mira. Toma. Asqueroso. Toma. Le hemos reventado la cabeza. Aquí. Esta cabaña. Tiene buena pinta. Vale. ¿Hemos entrado? Bueno, estaba abierta. ¿Otra vez? Por favor, cuídame. Voy a ver qué hay aquí. Hay cosas buenas. Ahí viene. Bueno, tú. Te encárgate de él. A ver qué hay aquí. Ay, que consigamos cosas buenas, por favor. Ay. Sangre y medicina. Mira. Lo bueno es que ya ocupaba espacio en la mochila. Vale. ¿Y aquí? Ahí viene. Vale, vale, vale. Ya, ya. Le he reventado los dientes. Oh, no. Otro más. Ya, ya, ya. Ey. Pero, ¿de verdad? No me dejan registrar con calma. Vamos a buscar. A ver qué hay en esta mochilita. En principio. Lo mismo, bien. No ocupa espacio, bien. Vamos. Ok, sí. Vámonos, vámonos. Vamos a llevar a las medicinas. Ey. Disparo. Sí, sí, hay gente. No sé qué les entraron a esta gente. En la base. La rama se partió. Bueno, vamos a seleccionar el palito este. Aunque la pistola sería una buena señal, pero la pistola suena. A ver. Perfecto. Vale. Vámonos. ¿Se puede saltar? Sí. Perfecto. Mira. Qué bueno. Oye, señores. Me está gustando mucho el juego. Espero que a ti también te guste el juego y la serie. Dale like. Ya sabes. Dale like. Y coméntalo. Ey. Sigue la tía herida aquí. Pero ahora está en la cama. Hola. Bueno. Vamos a... Hola. Hola. Saluda. Hola. Síguenos. Se ve que está como herida o algo. Bueno. No quiere venir. Saluda. Bueno. Menos. Un saludo. Uy. Se cierra la puerta. Ay. Menos mal que este no es Resident Evil. Perdón. Menos mal que este no es Resident Evil. Que eso se me asustaría. Bueno. Vamos a dejarles aquí unas cositas. ¿Algo para dividirlo? Ah. Nada. Se divide solo. Perfecto. A ver. Bueno. Pues yo creo que... Estamos. Porque esto... Esto no nos quieren seguir. Este tío... Unas que no son tipáticos. A ver. Aquí está la paquetería. A ver si me llegó algo de Amazon. Parece que no. Vámonos. Vámonos. A ver. Tenemos que ir hasta allí. Que es donde están los disparos lejanos. Vale. Venga. A ver. Por aquí. Por aquí. No. Es hacia... Hacia atrás. Hacia... Esta parte. Más o menos. Sí. Más o menos. Vale. Pues prepárate, Ed. Que viene la fiesta. Mira. Yo en vez de pasar por ahí. Quiero saltar. Perfecto. Perfecto. A ver. Que nos conseguimos. Mira. Allá hay unas cabañitas. De esas de... Plegables. Vamos a ver que nos conseguimos allí. De momento se escuchan zombies. Sí, sí. Necesito respirar. Tú dale ahí. Encárgate. Toma. Menos mal que me lo sostuviste. Y le reventé la cabeza. Por zombie. La próxima vez le va peor. A ver. Está guardando. ¿Por qué aquí? Qué feo, ¿eh? Qué feo, ¿eh? Aquí no quedó nada. Hicieron fiesta. En vez de comerse la carne, de verdad. De parrilla que sabe mejor. Le pone su ketchup, su cosa, su salsita, barbecue. No. Ellos prefieren humano. Ellos prefieren humano porque son así. Bueno, vamos a ver qué nos podemos conseguir. Estamos. Vale. Hay que caminar hacia allá. Ey. Otro más. Prepárate, amigo. No sé si cargar el arma mejor. Por si acaso. A ver cómo se apuntará con esto. Perfecto. Vale. Vamos. Ahí está. A ver. ¿Hm? Ey. Vamos a ayudarle. Vale, pero soy un poco malo. Ok. A uno solo le di. No voy a gastar las municiones. Así que. Tú. Vamos a ayudarle. Con el palo. A ver. Tú. Ahí dispara. Ey. Tiene como un rifle. Una escopeta. ¿Qué es lo que tiene? Vale. Mira. Toma. Regresión. Esta chica no sabe. ¿Para disparar? Bueno. Ese es uno de los otros. Ey. Hay otro. Yo salto siempre antes de tiempo. ¿Qué? Oh, ya está cumplido. Bueno. Al menos está bien. ¿Está tan malo en todo lugar? Man. Espero que no. Tenemos algunos survivors de la estación de Ranger que parecen saber lo que está pasando. Pero no tenemos tiempo para orientación. Bueno. Vamos a volver. ¿Quieres tomar punto? ¿O no? No, no, no. Voy yo, voy yo. Tranquila. Vamos. Hay un poco de sangre. A ver. Bueno, a ver. Mira todos los supervivientes que hay. Vale. Perfecto. A ver. Vale. Hay que ir hacia la derecha. Ven. Vamos por aquí. ¿Nos sigues? Sí. Vale. Perfecto. Somos tres. El interior fantasía. Vale, están preparados por si vienen más zombies, ¿ok? Vale, vamos por aquí. Me canso un poco. A ver. Me canso un poco. ¡Ey! Ah, no. Pensé que había un zombie ahí. Bueno. No sé si... Será por aquí. Ah, esta caseta es donde pasé, ¿no? No creo que sí. Aquí estaba. Ok. ¿Qué es la casa entonces? A ver qué hay por allí. Nada. Yo sigo insistiendo en saltar. A ver. Bien. Qué buen salto. Ok. ¡Ey! Mira. Ayúdenme, 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 ayúdenme. No. No vayas a disparar, tío. Que no quiero que gastes tu un policía. Es allí. Vale. Uh, estoy cansado. Estoy cansado, cansado, cansado. Vamos a entrar por aquí, por la puerta. Perfecto. Uy, mochilita pequeña. ¿Por aquí? No. Por ahí. Vale. Bueno. Mi primer toma de contacto con este juego. Espero que les guste, de verdad. Dale like, que para mí es importante. Mira. Hay un amigo. Vamos a darle lo suyo. Toma. Le queríamos saludar. Esta es la base. No, no. Espérate. Esta no es la base. Esta no es la base. Hola. Hola, hola. Hola. Toma. Se escucha adentro. Un gentío. Que tiene una fiesta montada. Vamos a ver. Vamos. ¡Ey! No, me muerde. Me muerde. Uh. Mira. Qué bonitos ojos tiene. Qué bonitos. Bueno. Ah. ¿Otra vez? Es que de verdad me tiene manía. Me tiene manía. Semicarro. Hombre. Te lo estoy diciendo ya. Tómate esto. Mi carne no es buena. A ver si todo funciona. Ah, sí. Está subiéndome la vida. Mira. Sí, sí, sí. Ay. Espero que haya valido la pena. A ver. De momento. No hay nada. Me han hecho perder el tiempo. Desgraciado. ¿Y aquí? Nada. Nada, nada, nada. Bueno. Me gané un mordisco. Eso no va a funcionar. Me gané un mordisco. Pero igual íbamos a venir. A ver. ¿Dónde es que tenemos que ir? Por aquí. Seguirte. A ver. ¿Qué hay en coche? Ah, sí. El coche este. Vamos a ver. Vámonos en coche. ¿Qué hay en coche? Está bonita este coche. Locked. Locked. Vale, vale. Me había quedado la duda. Ok. Pues nada. Se escuchan los zombies otra vez. Aquí. Aquí está el depósito de agua. Vale. Pues. A ver. Tenemos a este aquí. Toma. Toma, mi desgraciado. Toma, toma. Le hemos reventado la cabeza. Vale. Pues estamos regresando a la base. Vamos a dejarle los medicamentos y presentarle a la nueva amiga. Chicos. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se estaban vivos. No puede ser. No puede ser. Vaya, por Dios. A ver. ¿Qué vas a hacer con ese? Si está muerto. Bueno. No hay nada que hacer. Bueno. Pobre mal nacido. Este se lo piensa en la cartera. Sí, sí, sí. No te creo. Ey. ¿Qué haces? Vamos a ayudarle. Corre. Corre. No me ha dejado moverme. Toma. Toma. Toma, desgraciado. Déjame, amigo. Ey. Te han comido. Sí, sí. Te he comido. A ver si te puedo operar. Vaya, por Dios. Sí, hay que irse de aquí. Pero seguramente hasta nos saquearon. ¿Qué habrán sido los zombies, no? Ah, no. Mira, nos dejaron las cosas. Ok. Vamos a coger las municiones. Pero creo que estas no nos sirven, ¿no? Bueno, yo cojo todo lo que pueda. A ver, ¿qué más puedo llevar? ¿Qué más tenían? Ey, los medicamentos estos. Importantísimos. Ok. ¿Esto no puedo? ¿Qué dejo? ¿La mochila? Vale. Vale, está la mochila ahí. No sé si la necesito. Bueno. Tenemos todo. Estos zombies vinieron. Otra vez la puerta. Estos zombies vinieron a por un paquete de Amazon. Y se consiguieron con la gente. Y decidieron hacer banquete. Bueno, gente. Yo voy a dejar este gameplay hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like. Si te ha gustado, coméntalo. Que yo leo todos los comentarios. Y compártelo. Espero que se grabe. Bueno. Compártelo para que otras personas puedan disfrutarlo. ¿Ok? Voy a ver si tomo una posición para la foto. Mira, perfecto. A ver si ponemos... ¿Cuál de esas ponemos en la eliminatura? Bueno, gente. Gracias y hasta la próxima. Chao. No. 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 Just a little one.